¿Cuál es el Papa que quiere la gente? Se sabe, Leo, y lo hablábamos ayer, que en América Latina justamente están puestos los ojos con la posibilidad de elegir al sucesor de Benedicto XVI, teniendo en cuenta la decadencia en la que ha caído últimamente con respecto a la credibilidad y a los supuestos casos de corrupción que se dan dentro del Vaticano, la Iglesia Italiana. Por lo tanto, se busca hacia América Latina, donde todavía hay una Grey Católica muy asentada. Por lo tanto, salimos a preguntarle a la gente, entre otras cosas, ¿cuál es el Papa que le conviene a este momento histórico en el mundo entero y a una especialista de la Facultad de Humanidades y Artes con respecto al perfil que debería tener el nuevo jefe de la Iglesia Católica? La sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI abrió un interrogante en el seno de la Iglesia Católica. A la espera del cónclave, para saber quién será su sucesor, la sociedad espera que el nuevo sumo pontífice introduzca cambios en la institución. Creo que tiene que llevar la palabra de Dios a todos sus peregrinos. Y bueno, se habla de un futuro Papa Negro, puede ser, ¿por qué no? ¿Latinoamericano? También podría ser, ¿por qué no? Nos tocaría una vez, sería importantísimo. Y como era el otro, Juan Pablo II. ¿Así crees que debería ser? Para mí me parece mejor. La encuesta que se hizo en el año 2008, por ejemplo, en esa encuesta, el 76.5 más o menos de los argentinos se autodefinió como católico. Pero que eso también se traduce en diferentes formas de entender las prácticas. Un alto porcentaje de esas personas se declaró como no practicante. Y el segundo, la segunda tendencia importante fue que, seguido a ese grupo de personas, que es el 76.5 que se declara católico, tenemos un 18% de personas sin religión. Algunas de las conclusiones tienen que ver con la desinstitucionalización. La desinstitucionalización significa que las creencias, no estamos hablando de una pérdida de creencias, ni una disminución, sino que tienen más que ver con un cuentapropismo, con la manera en que las personas entienden que pertenecen a una determinada fe y la manera en que entiende que pueden practicarla en muchos de los casos encuestados en un alto porcentaje, prescindiendo de las instituciones. Es decir, una especie de religiosidad vivenciada y experimentada de una forma individual y elegida, pero prescindiendo de las instituciones como mediación fundamental para la experiencia religiosa.